Twitch parecía que nos había dicho algo bueno porque el Partner Plus, no sé si sabe lo que es, pero era, el Partner Plus es una cosa que hace Twitch como para darte más dinero como streamer, ¿no? Si normalmente lo que daba era un 50-50, pues si tú eres Partner Plus te daba un 70-30, entonces ganabas más dinero, ganabas, ganabas en pasado. Hace un tiempo, ¿ves? De hecho, es que era algo súper bueno. Estoy llorando, literal estaba llorando porque imaginaos que de todo lo que ganas en Twitch, de ganar el 50%, pasará el 70%. Claro, me ha aumentado el sueldo bastante. Entonces, ya hace unos meses yo conseguí el Socio Plus gracias a ti, gracias a ti, a gente como Rupce, ¿no? Que mira, me da la propinilla, dice. Pero gracias a Rupce con la propinilla, Damuji, Dabkui, Alfyscript, Murdoch, toda la gente que se suscribe, o GenUS, ¿no? Toda la gente que se suscribe, pues me ayuda a esto. Y el Socio Plus es un programa especial que al final lo que hace es que te hacen un mejor reparto de los ingresos de Twitch. Normalmente era 50-50, que es una sangrada, es una sangrada que te están quitando el dinero en 50%, me parece una salvajada. Y, hombre, un 70%, pues ya está mucho mejor. Esto es de hace unos meses, de octubre. Muchas gracias, que gracias a vosotros pudimos conseguir esto. Entonces, Twitch ayer, ojo, anunció esto porque parecía una noticia positiva, pero algo se escondía detrás de esas palabras. Algo que ni tú ni yo esperábamos. No, lo cierto es que sí que lo esperábamos. Lo esperábamos, había gente que decía que iba a desaparecer los primes y todo esto, pero detrás de estas palabras súper bonitas, había un plot Twitch. Partner Plus se está expandiendo. O sea, parece algo bueno, ¿no? A partir del 1 de mayo, los socios y afiliados pueden obtener una mayor participación en los ingresos por las suscripciones. La clasificación comienza el 1 de febrero. Consulta a Blog para obtener más información. ¿Vosotros cuando leéis esto, en algún momento pensáis, van a cobrar menos? Porque yo no. Porque yo no. O sea, vosotros leyendo esto, yo lo que diría es que me van a subir el sueldo, que me van a dar más dinero. O sea, yo pensaba eso, ¿no? Sí, sí, exacto. Yo pensaba que iban a hacer una repartición 99.1 o algo así. O sea, algo así, algo así. Es brutal, ¿eh? Como mínimo ganar más. Yo también, exacto, J. Padeo. Yo pensaba un poquito esto, ¿no? Como mínimo esperaba ganar un poquito más, ¿vale? Esperaba ganar un poquito más. Que si vamos por aquí, vamos a leer la letra pequeña. Vamos a leer la letra pequeña, que parece una buena noticia. Parece una buena noticia. Modificaciones en las condiciones de pago a los y las streamers. Ya aquí ya no dice que vamos a expandir, a ganar más, ¿eh? Aquí ya empiezan las modificaciones. Ojo que el vocabulario ya ha cambiado. Es verdad que hay cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿vale? El tema es, hay unos anuncios que ha hecho Twitch que parecen positivos. Ampliación del programa Socio Plus. Lo que va a hacer que más gente pueda entrar al Socio Plus, ¿vale? A esta repartición del 70-30 más fácilmente. Ahora lo veremos. La eliminación del límite de los 100.000 dólares. ¿Por qué? Porque la repartición esta, esto de repartir al 70-30, había un límite de 100.000 dólares. Esto lo quitan. O sea, esto es algo positivo para, por ejemplo, Ibai y toda esta gente. Porque ya te digo yo que yo 100.000 dólares no gano. De hecho, más o menos os puedo decir cuánto gano de suscripciones. Os adelanto un spoiler. Os adelanto un spoiler. Gano más en YouTube que en Twitch. Gano más en YouTube que en Twitch. Yo creo que anual en Twitch debo estar sobre los 20.000 euros, algo así, al año. 20.000, a lo mejor, de 20 a 25. Más o menos, más o menos. Va por ahí la horquilla. En total, 20.000 al año, ¿vale? O sea, es mucho menos de lo que mucha gente se cree, ¿eh? Que hay mucha gente que se cree que yo me hago rico con Twitch. Y a ver, os enseñaría los números y tal, pero es que os lo juro. Os lo juro porque es que no sé cómo enseñar esto. Pero sin que se vean cosas que no se deberían ver. Pero bueno, que ya os digo yo, que 20.000 máximo. Es que igual puede ser menos, incluso, ¿eh? Puede ser menos. Ya sé que sorprende porque hay mucha gente que se cree que gano aquí un montón. Pero pensad que de 1.500 suscripciones mensuales, 1.500 suscripciones pueden ser fácilmente... No es una suscripción un euro. Entonces, bueno, a veces sí. Pongamos que es un euro, pero no es siempre así. Porque, claro, pensad que es un 70-30 y que además tengo que pagar impuestos. Entonces, pensad que yo cobro 1.500 euros. O sea, que cada suscripción es un euro. Que no siempre lo es, el limpio. Pues no llega a 20.000. No llega a 20.000. O sea, que para que os hagáis una idea, ¿eh? Que hay gente, no sé por qué, que hay gente que se cree que yo estoy ahí... Depende del tier. Eso es verdad. Por suerte, tengo una parte de los suscriptores que están en el nivel 3. Que la verdad es que ahí se nota mucho. Pero los prime... Hay primes que me dan menos de un dólar. En bruto. Entonces, luego... Claro, me dan menos de un dólar en bruto. Pero luego de ese bruto, además me quitan ellos el tanto por ciento. Entonces, si hay un sub que me da un dólar o menos, porque depende del país. Luego me quitan el 30%, pues a lo mejor se queda en el 0,60 de dólares. Pero de eso tengo que pagar impuestos. Del 0,60, pues imaginad, me quitan el 20 y pico por ciento. Estamos hablando que limpio a lo mejor de una sub me puede quedar 0,40, ¿vale? Lo digo para que os hagáis una idea que no... Es verdad que hay algunas así, pero la mayoría son así, ¿eh? No pasa nada, pero solo para que lo sepáis. Que hay gente que dice, ay, no puede ser, que no sé qué. No, ya te digo yo que sí que puede ser porque al final lo que yo cobro mensual, por ejemplo, este mes... Este mes no, pero la anterior fueron unos 1.500 euros. Una cosa así, 1.500 euros, más o menos. Entonces, ¿qué es lo de los niveles? Cuando la gente se suscribe, veréis aquí que hay como diferentes niveles. Yo aquí no me puedo suscribir, yo qué sé. Vamos a intentar... Mira, rajada histórica Twitch. Madre mía, el Shokas. A ver, Shokas, que no... Mira, le dais a suscribirse y veréis que hay como diferentes niveles. Hostia, si le doy aquí... A ver, que no la quiero liar. No la quiero liar. No la quiero liar. Si le doy aquí y se suscribe de una... Joder, no me quiero suscribir. ¿Dónde están los tiers? ¿Cómo se nota que yo no me suscribo? Ahorra suscribir... Aquí. No, estos son los niveles. ¿Dónde están los...? Dale todo y más. No, hombre, no. ¿Dónde están los tiers? Los niveles. ¿Dónde estaban? ¿Un mes? No, pero estos no son los niveles. Ah, no sé dónde están los niveles, tíos. Ah, no sé dónde están los niveles. O sea, los he perdido. Están un select. Ya, ya, pero no los veo. A mí me sale un 1.99. ¿Ves? En España es 3.99. Bueno, claro, es que depende del país, saldrá más barato y tal. No pasa nada, te pide confirmación. Bueno, no sé. En algún sitio hay niveles. Ahora no sé por qué no aparece, pero aparecer aparece en algún sitio, ¿vale? Entonces, dependiendo del nivel, pues, recibes más suscripción o no. Pero ahora el tema es, de estas tres noticias, la que no había dicho Twitch, la que en ningún sitio Twitch te había avisado, ¿vale? Es esta. Cambio en el modelo de pago de comisiones por suscripciones de Prime Gaming a una tarifa fija para cada país. Ah, mira, gracias, que alguien ha hecho... Mira, así aparece. ¿Veis? Este, no sé por qué a mí no me aparece, pero esto sería el tema. El tema es que puedes tener como diferentes niveles. Claro, si tienes un nivel 1, pues, me llega un tanto por ciento y un dinero. Y claro, cada nivel es más caro, pero al final es que cada nivel me llega más dinero, además, ¿no? Y está... Solo tienes que hacer scroll. No me aparecía lo de scroll. Ah, porque pone update your subscription. Puede ser, ¿eh? Bueno, no sé, no sé. A mí no me aparecía. Bueno, el tema es que ampliación del programa Socio Plus, esto parece positivo. Eliminación del límite de 100.000 dólares, esto es positivo. Pero luego viene aquí el hachazo. El hachazo que nadie se esperaba. El hachazo. El hachazo es, básicamente, que van a cambiar el dinero que consiguen los streamers con el Prime, ¿vale? ¿Cómo es esto? Bueno, pues que, por ejemplo, si yo tenía antes, pues, 1.000 personas, lo tenemos aquí. Si antes teníamos 1.000... Mira, reduce drásticamente, la suscripción de Amazon Prime reduce drásticamente su valor si viene de España o un país latinoamericano. Porque encima eso es lo peor. Que el hachazo, el hachazo viene totalmente para los usuarios que son de España y de Latinoamérica. La gente que viene de España y Latinoamérica... Mira, por ejemplo, Ema Lozada, que se acaba de suscribir y que te doy las gracias infinitas, él se ha suscrito de pago porque se ha suscrito durante un mes con el nivel 1. Eso es que él ha pagado. Pero Sr. Blaser, que le agradezco infinito que también se ha suscrito con el Prime, el Prime, al final, no te cuesta a ti dinero suscribirte, pero a mí me llega una pequeña aportación que todo suma y que lo agradezco. Pero el tema es que antes, a lo mejor, de lo de Sr. Blaser, pues, me llevaba, no sé, a lo mejor, 2 dólares. Y ahora el tema es que depende del país, porque de cada país te llevabas más o menos. Pero ahora el tema es que, claro, después de los despidos y tal, pues Twitch va a mantener las suscripciones del Prime, pero, pero van a bajar bastante. Por ejemplo, ahora los Primes españoles se va a pagar a 1,55 dólares. O sea, esto antes, antes se pagaba un poquito mejor. Bueno, un poquito mejor, de hecho, creo que se pagaba bastante mejor, bastante mejor. Y hay países de Latinoamérica entre 0,75 y 1,1. Antes de esto, todos los Prime tenían un valor fijo de 1,9 dólares. O sea, que lo que va a pasar es que estamos perdiendo, básicamente, pues valor, ¿no? O sea, lo que está haciendo esto es que está perdiendo valor. Ahora, en España es 1,55. Latinoamérica, 0,75. O sea, hay algunos que va a ser 0,75. Fijaos que creo que por aquí aparece la tabla. Creo que en algún sitio aparece la tabla. A ver, aquí el Prime cuando lanzamos. Aquí. Las tarifas se pueden encontrar aquí. Pues aquí podéis ver las tarifas que tiene cosas muy interesantes, muy curiosas. Por ejemplo, Australia te quedas un 2,15 dólares, ¿vale? Pero, por ejemplo, Venezuela, pues me llega un dólar con 10. Pero hay algunas que todavía peor, ¿no? Por ejemplo, República Dominicana, 0,90. Colombia, 0,75. O sea, si tú me dejas el Prime desde Colombia, llegan 0,75 dólares. Y eso, además, hay que repartir. O sea, hay que repartir. Y, además, luego hay que pagar impuestos. O sea, de 0,75. 0,75 es, o sea, la madre nos parió con la pedazo de tajada que han pegado, ¿sabes? Es como que la han bajado a menos de la mitad. A menos de la mitad. Argentina, un dólar. Menos de un dólar. Yo, la verdad, es que alucino que Colombia sea tan, tan, tan bajo, ¿eh? Tan bajo. Es bastante sorprendente. Hay algunos más, así que sorprenden también, ¿eh? Paraguay, 0,85. Es increíble que Venezuela, claro, porque me imagino que está dolarizada, te llegue más. Te llegue más, ¿eh? Y en Cuba, por ejemplo, es más también. De Cuba te llega 1,20. Esto es porque, obviamente, son suscripciones dolarizadas y tal, ¿no? Hay algunas que flipas. Por ejemplo, Turquía. ¿Turquía? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Te llega un prime de Turquía y casi te sale a devolver. Se te suscribe un turco y le tienes que pagar tú al turco. Le tienes que pagar el kebab, tío. O sea, te viene el turco. Se te suscribe el turco y te llega la factura, tío. O sea, te dice, mira, mira. Te dice, bueno, pues págale el kebab. Toma. Le tienes que pagar esto. Te suscribe el turco. Madre mía. O sea, flica. O sea, 0,09. Es como el más bestia de todos. No sé si hay otro. Nada. Es el más bajo. El más bajo de lejos. 0,0, tío. 0,0. Es espectacular. Obviamente, ya os podéis imaginar que el que más paga, pues el de Estados Unidos y el de Puerto Rico y Canadá, que están al mismo, ¿vale? Pero Estados Unidos, pues 2,25. Es el que más se está dando. Creo que, a ver, voy a intentar ver, a ver si soy capaz de ver. Las, a ver si puedo ver rápidamente. Quedas en deuda con el turco. Quedas en deuda con el turco. Tú ríete. Quedas en deuda con el turco. Uy, se ha escuchado dos veces porque he entrado en el stream. Es que voy a ver en un momento, a ver si se puede ver cuánto dinero gano de los primes. Y vamos a ver un poquito esto. ¿Cuánto te debo? No me debéis nada, hombre. A ver, rentabilización, anuncios y tal. Bueno, ¿cuál es la idea de todo esto? Porque, obviamente, la idea que lo que tiene... A ver, ¿por qué pone aquí suscripciones? A ver, suscripciones, comunidad. ¿No había una sección de pagos? Ah, no veo. Es que han... Ah, es que le han juntado todo. La madre los parió, tío. Es que es una cosa. Nombre de la suscripción, beneficio de suscripción, emblemas. No, no lo encuentro. No lo encuentro. A ver, aquí debería haber en algún sitio. Análisis, comunidad. ¿Puede ser análisis? Análisis, logro, resumen, descubrimiento, ingresos. Vale, ahí está. Ganancias, ganancias. A ver, vamos a ver esto un momento. ¿Vale? Pagos, tú, tú, tú. Claro, es que me gustaría ver cuántos son suscripciones de Prime. Suscripción a Prime. Vale, vale. Vale, vale. Venga, ya lo he visto. ¿Vale? Suscripción a Prime es lo que más dinero me da. Lo que más dinero me da. Lo que más dinero me da de lejos. De hecho, vamos a poner esto por aquí. Tú, tú, tú. Me daba mil dólares. Suscripciones a Prime. Mil dólares. Y lo bueno es que... Ni nada. Mil dólares. El mes pasado fueron 890 y ahora son mil dólares. Pues nada. Pues me bajará a la mitad. Más o menos. Me bajará a la mitad. Más o menos. A los streamers que solo tengan 500 o menos no les dará cuenta el tiempo que invierten. Ah, bueno. Sí, pues ahora me dará 500. Sí, básicamente. Entonces, ya van a empezar los despidos en Midudep. Ya te digo. El tema es... El tema... Lo que me molesta muchas veces... La verdad, ¿qué le vamos a hacer? O sea, sabíamos que esto podía pasar, ¿no? Pero lo que sí que me molesta es que Twitch te lo intente edulcorar. Porque tengo aquí nueva actualización. Partner Plus se está expandiendo. Es como algo súper positivo, ¿no? Veis aquí que no aparece en ningún momento lo del Prime. ¿Y con 1.500 euros si vives bien en España? No, no. Y de hecho, a ver, es lo que os digo. Por suerte lo tengo diversificado. Y pensar que de los 1.500 euros es que tengo muchas cosas que pagar. Pero no, también tengo, por suerte, también me vienen los ingresos de los vídeos de YouTube. O sea, que si alguna vez me queréis apoyar también podéis ver mis vídeos de YouTube o dejar que se reproduzcan y darle muchos likes y todas estas cosas. Porque de ahí también, pues de la publicidad de YouTube, también consigo ingresos. También me ayuda. Y mis Patreons, mis mecenas, que también me ayudan y todo este tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno, ya os digo que estoy pensando y trabajando en tener algún producto. Tengo dos ideas que espero hacer pronto algo, ¿no? Que serán de pago, aunque tendrán una capa gratuita para que la podáis disfrutar, ¿no? Pero bueno, esto ya os comentaré y todo esto. No os quiero vender absolutamente nada, sino que simplemente para que lo sepáis. Me vas a despedir, Midu. Si no te tengo ni contratado, Feral. Si lo que me gustaría es contratarte. Si lo que me gustaría es contratarte. Y lo sabes. Pues bueno, pues eso. Que salía con esto. Nueva autorización que parece súper genial. Y luego, zaca pam, te viene aquí el hachazo, ¿no? Sí que tiene cosas positivas. Por ejemplo, han añadido un nuevo nivel de programa. De que si tienes 100 puntos de suscripciones. Porque las suscripciones también se pueden contar por puntos. Esto es el número de suscripciones. Pero cada suscripción tiene puntos. Por ejemplo, las de Prime valen cero. Cero puntos. Pero las suscripciones de gente. O sea, si hay gente que se suscribe con dinero. Esa cuesta. La de nivel 1, un punto. Y la de nivel 3, tres puntos. ¿Vale? Cada nivel como que un punto. Y eso está súper bien. Luego, si tienes 100 puntos de suscripción. Pues te dan el 60-40. Si pasas de 300. Te dan el 70-30. Que yo, en este punto. No sé cuántos tengo. Pero lo voy a comentar. Porque esto sí que me parece interesante. Porque esto, gracias a vosotros. Que lo hemos podido conseguir. Os voy a comentar cuántos puntos tenemos. Para que nos hagamos una idea. Para que veamos cuántos puntos tengo. A ver. Los puntos que tenemos son... Participación, descubrimiento, ganancias. Programa de incentivos. Gana más por las alertas. Socio Plus. Vale. Aquí se puede ver. Aquí se puede ver. La verdad es que ahí es que sois la hostia. Sois la hostia. O sea, os quiero mucho, tío. Mira, esto es lo del Socio Plus. Para conseguir el 70-30. ¿Veis? En octubre tuvimos 569 puntos. En noviembre, 491. Y en diciembre, 502. Y este mes, pues vamos por 410. O sea, que también lo hemos superado ya. Y esto lo que hace es que hasta el 1 de enero del 2025, como mínimo. Como mínimo, tengamos la repartición de ingresos del 70-30. ¿Vale? Mira, compartir con la comunidad. Le puedo dar. Compartir con la comunidad. No me importa. Esto lo podéis ver perfectamente. Entonces, esto está chulo porque si veis algún mes, por ejemplo. Ah, hay un problema. Las suscripciones de regalo no sirven. No cuentan. No cuentan. Son cero puntos. ¿Vale? Es bastante jodido. Porque solo cuentan las suscripciones que no son Prime de la gente que paga. Esto lo hace Twitch, obviamente. Porque lo que quiere es que paguéis. Para que ellos ganen dinero. O sea, no cuentan. Para que nos hagamos una idea. ¿Vale? Mira, os voy a hacer un escalidro en un momento. Porque esto a lo mejor no se habla mucho. Pero es bastante interesante. El tema de los puntos de Twitch. ¿Vale? Los puntos de Twitch para el 60-30. Mira, puntos de Twitch para repartición 50-50. Esto lo tiene todo el mundo activado. ¿Vale? El 60-40. El 60-40. Esto es cuando tienes ya 100 puntos. ¿Vale? Estos son 100 puntos. Y el 70-30. Que ahora lo van a cambiar. Hasta ahora era 350 puntos. ¿Vale? 350 puntos. Pero esto ahora lo quitan. Y lo pasan. Lo pasan a 300 puntos. ¿Vale? Esto sería la repartición. Para que os hagáis una idea. ¿Vale? La repartición. Midun-TC te hice una hoja de cálculo para calcular las pérdidas. No quiero, no quiero. No quiero. No quiero calcular pérdidas. No quiero. Bueno, estos son los puntos de Twitch. Entonces, os voy a explicar cómo funciona esto exactamente. El tema es que, esto lo tiene todo el mundo. Todo el mundo. Esto sería como son las reparticiones de dineros. Los dineros. El dinero. ¿Vale? 50-50. 60-50. Entonces, el tema es que, ¿cómo son los puntos? Pues un punto es una suscripción de pago nivel 1. ¿Vale? Un punto es una suscripción de pago. Pero entonces, los Prime son cero puntos. Cero puntos los Prime, por ejemplo. Cero puntos las de regalo. Las sub de regalo no cuentan. Son cero puntos también. Y luego tendríamos las de nivel 2. Por ejemplo, las que son de nivel 2. Si no me equivoco. Nivel. A ver si lo pone bien. ¿Ves? Son de nivel 1. Nivel 2. Son de nivel 3. Pago periódico. ¿Cuál es la forma? Vale. Las de nivel 3. Ah, mira. Esto es interesante. Las de dos puntos son las de una sub de nivel 2. ¿Vale? Son dos puntos. Que esto es lo que me ha salvado, ¿eh? Esto es lo que ha marcado la diferencia. La gente que se ha suscrito con más de un nivel. O sea, con niveles extra. Porque, claro, las de nivel 3 son 6 puntos. Claro, esto lo hacen para que la gente diga, no, entonces te tienes que apuntar al nivel no sé qué. Y así es como funciona. Entonces, para conseguir los puntos, tú tienes que hacer esto. Tú vas sumando puntos y entonces consigues, desbloqueas las reparticiones, reparto de ingresos. Que esto sería lo que se queda Twitch, por un lado, ¿no? Lo que se queda Twitch es el 50%. O sea, lo que te quedas tú y lo que se queda Twitch. ¿Vale? Lo vamos a poner aquí en pequeñito. Esto eres tú, lo que te quedas tú. Esto es lo que te quedas tú. Y esto, lo que se queda Twitch. Esto sería un poco la idea. Esto lo puedo pegar aquí para que lo veamos y para que lo veamos otra vez. Esto sería un poco. Parece una estafa piramidal. Ya te digo. Sí, sí, verdad, ¿eh? Parece, parece. Un robo que la de regalo no cuente porque al final se está pagando. Tenéis toda la razón. La verdad es que... Pero, claro, ¿qué pasa? Que Twitch al final lo hace... Twitch Turbo también me beneficia, me paga, pero me pagan muy poco. Porque al final eso lo reparten con toda la gente que ves, pero me pagan muy poquito, ¿eh? O sea, de hecho, os puedo ver... Puedo ver cuánto dinero he ganado de Turbo. De Turbo he ganado... Venga, que os voy a enseñar cuánto he ganado de Turbo. Os voy a enseñar cuánto he ganado de Turbo. Os voy a enseñar cuánto he ganado de Turbo. A ver, ¿cuánto creéis? ¿Cuánto creéis que he ganado de Turbo? Decid una cifra. ¿Cuánto dinero creéis que he ganado de Turbo? Que digáis, madre mía. Es que te has tenido que hacer 10 dólares, 200 dólares. Ay, qué bueno. 30.000... Vale, vale. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. ¿Cuánto he ganado de Turbo? 2,66 dólares. He ganado más con anuncios. He ganado más con anuncios. 134. Que yo no pongo anuncios. De hecho, no los tengo. No los tengo puestos. Pero, bueno, claro. O sea, al final, pues como los pone Twitch, pues reparte. Yo no pongo anuncios, pero los pone de tal, ¿no? Pero Turbo, 2,66, tío. O sea, 2,66. Cheating son los bits. Estos son los bits. Así que... No sé si se puede... Es que creo que no se puede mostrar toda la información de lo que cobras. Creo que no se puede. No sé si alguien me lo dijo. Como que no podías mostrar cierta información y que tenías que tener cuidado y tal. Porque te podían banear. O sea, entonces... A ver. Una parte entiendo que no pasa nada porque es una parte. Pero que tengo entendido que no se puede. El chocas lo enseña bastante. Yo creo que por contrato alguien me dijo que no lo podía enseñar. Y es una persona de bastante confianza que domina bastante. Así que... No se puede. Chocas lo acaba de decir. Vaya. Pero bueno, es una parte, ¿no? Era una parte, era una parte. Era una parte. Al igual. Qué feo que te manden por enseñar tus propios datos. Ya, pero bueno. Es lo que hay. Ya que nos banean, nos ahorra bastante. Creo que por si acaso no lo hagan. No, no, no voy a hacer. Solo esa parte. Era solo esa parte. Entonces, así es como funciona un poco el sistema este de Twitch. Que es por puntos y entonces te separan cada caso. Ah, por contrato puedes decir la cantidad exacta de dinero que ganas. Vale, vale. Pues ya está, ¿eh? Se viene bien. ¿Van enseñándolo todo? No, no, no. No, lo he enseñado todo. No, lo he enseñado todo. No, lo he enseñado todo, ¿eh? La cantidad exacta. El chocas solo enseña la cantidad de YouTube. Vale, vale. Bueno, pues ya está. Entonces, entre las modificaciones, sí que hay unas mejoras de que ahora la repartición de 70 a 30 pasa de 350 puntos a 300. Esto más gente lo podrá conseguirlo. También el 60 a 40, pues es más fácil de conseguir porque solo tiene 100 puntos. Pero el problema, obviamente, es el hachazo del otro. Apoyando de forma más activa a la persona con la que más aprendí. Te quiero, Midu. Y yo te quiero a ti, Manuel. Muchas gracias. Y ahí es donde está el problema. El problema al final es que, bueno, si es verdad que ahora dice, bueno, sí, es porque queremos que Twitch siga existiendo dentro de 50 años. Cada mes, más de un millón de streamers ganan dinero transmitiendo en Twitch. Para algunos y algunas, el dinero que ganan con Twitch tiene una importancia secundaria. Ya que utilizan Twitch principalmente porque les gusta construir una comunidad a través de los directos. Sin embargo, para muchos y muchas streamers de Twitch, su trabajo es ser creadores y creadoras de contenido. Y hay muchos y muchas más que suenan con convertirse en streamers profesionales. Los streamers reciben dinero en muchas fuentes. Los ingresos que obtienen directamente de Twitch son una parte importante de cómo financian sus vidas. El éxito a largo plazo de Twitch depende de nuestra capacidad para ayudar a esos creadores. O sea, me encanta cómo le dan la vuelta a la madre que os parió. Está bien, lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente. O sea, entiendo el punto total. Pero, joder, cómo le da ahí la vuelta total. Al mismo tiempo, dado que nuestros creadores deben asegurarnos que nuestra estructura de participación en los ingresos permita que el negocio sea sostenible. Obviamente lo hacen por esto. Los cambios que anunciamos hoy están diseñados para crear un marco transparente de participación en los ingresos que puedan aportar previsibilidad a las carreras profesionales de los y las streamers. Sé que esta publicación describe una serie de cambios, algunos de los cuales son complejos y estoy seguro que tendréis preguntas. Entonces, nada, que van a hacer un directo y tal. Pero aquí por algún sitio decían que, después del cambio a tarifas fijas, es inferior al 5% de la gran mayoría de países. A ver, aquí sí que es verdad que creo, y de hecho, menos 13, ha hecho como un... Atención streamers. Ayer Twitch anunció una serie de cambios en los primes. He estado más rato del que me gustaría admitir preparando un Excel para saber si ganaréis o perderéis con este cambio. Yo, en mi caso, esto supondrá 34% de ingresos de subs de prime menos y de esto le va a comportar un 17% total de ingresos menos. O sea, hachazo, hachazo. Puede ser, puede ser que el Shokas pierda su casa. Puede ser que el Shokas pierda su casa. Totalmente, ¿eh? Creo que, Shokas, puedes venirte a vivir a mi casa. Tengo una habitación libre. Aquí viendo al mejor programador con una linda comunidad. Cuidemos a nuestro MidualExit25, nuestro Javi Gulobe. ¿Cuándo vamos a hacer nuestra propia plataforma? Gracias, Majo. FKC XD. Gracias, Alexito. Gracias. Ya no tenemos el RGBK. Voy a tener que quitar las luces y todo. Al final está haciendo lo mismo que YouTube hace unos años. Centrarse en mantener a los grandes mientras limitan el acceso a los pequeños. Hostia, caraje. No sé, ¿eh? Porque esto es un hachazo también para los grandes, ¿eh? Esto, pensad que esto perfectamente puede hacer que... A ver, a ver. Ibai, el Shokas y Johan. Toda esta gente no creo que le afecte mucho. O sea, le va a afectar porque le va a bajar un 20%, que es bastante bestia. Os voy a ser clarísimos. Os voy a ser clarísimos, ¿vale? Porque caraje dice que le va a afectar a los pequeños a los nuevos streamers. Esto le va a afectar a los streamers medianos como yo. Sinceramente, caraje. ¿Por qué? Yo es verdad que tengo otras fuentes de ingresos. Y, o sea, no lo digo porque es que me afecta a mí y no sé qué. Sino que pienso en gente que, por ejemplo, una Cristinini. O sea, gente que está en un medio, ¿sabes? Que no es un Ibai que está ahí arriba, ¿no? Que ya tienen demasiadas... Que, a ver, Cristinini es que también tiene muchos patrocinios y ya trabaja en otras cosas. Pero me refiero a esa gente que tenga mejor de 500 viewers a 1.500. De 500 a 1.500. Una cosa así, ¿vale? Porque a los que son muy pequeños le puede incluso ayudar el hecho de la repartición nueva. Pero la gente que sí que estaba en ese rango de 500 a 1.500 o a 1.000. Esto sí que puede ser una diferencia. Sobre todo esa gente que solo hace Twitch. Por ejemplo, yo no solo hago Twitch. También tengo YouTube. Entonces no me va a afectar tanto. Pero hay mucha gente de Twitch que... Pero, Mido, ¿entonces esto significa que nos vamos para otra plataforma o hará stream multiplataforma? A ver, yo voy a decir la verdad, sinceramente. A mí el tema es que me gusta mucho Twitch. Me gusta mucho Twitch. Entonces, la pregunta del millón del título, ¿me voy de Twitch? Yo creo que no. No me voy de Twitch. Por ahora. Por ahora. Tampoco es una cosa que descarte. ¿Por qué? Mucha gente sé que me decís, ¿y por qué no te vas a Kik? ¿Por qué no te vas a Kik? ¿Te vas a Kik y tal? Bueno, Kik, al final... Mira, el fin de Twitch. El fin de Twitch. Streamers se rebelan contra las nuevas. Lo primero es que es un clon barato, tío. Es como un clon barato, ¿sabes? Y entonces... Pero lo que menos me gusta de Kik... Y yo entiendo que hay gente que esto le puede no importar y tal, ¿eh? Y yo no voy a decir nunca jamás voy a ir porque no sé qué, no sé cuánto. No voy a decir tampoco eso. Pero sí que me va a costar mucho, pero mucho, mucho. Hacer streams en Kik, de hecho lo haría en otros sitios antes que hacerlo en Kik, justamente por de dónde viene el dinero y todo lo que hay detrás, el tema de los casinos y tal. Estoy muy, muy, muy en contra de cualquier cosa que fomente la ludopatía. Porque cerca de mi familia y amigos, queráis o no, pues yo personalmente he vivido casos de ludopatía que han afectado muy negativamente a gente que quiero. Y para mí sería, y por dinero, o sea, ya te digo yo, que por dinero no me voy a ir a un sitio que está totalmente en contra de mis valores, ¿vale? Totalmente en contra de mis valores. Entonces, sinceramente, aunque alguien me dijese, es que vas a ganar mil dólares, mil quinientos dólares, otra cosa es que lo necesitase para vivir, ¿no? Porque lo necesito para vivir. Oye, pues lo haría donde fuese. Pero está en contra de mis valores. Lo siento mucho, ¿eh? Yo sé que hay gente que me dirá, eres tonto y tal, pero lo veo muy, muy complicado. No digo que nunca jamás lo voy a hacer, ¿no? Porque la vida da muchas vueltas, pero me va a costar mucho, 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 mucho. Mirad, hay una cosa que yo siempre digo, ¿eh? Que si algo no te cuesta dinero, o sea, las cosas que te cuestan dinero es cuando realmente muestras tus valores, ¿sabes? Porque tú puedes decir, no, mis valores son estos y no sé qué, no sé cuánto, y no te cuesta dinero, no te cuesta nada, no te afectan nada. Entonces, bueno, sí, pueden ser tus valores, pero es un poco la boca chica. O sea, yo creo que si te cuesta dinero, ahí yo creo que es donde se demuestra que realmente son tus valores. Y en este caso es que, bueno, ya lo sabéis, a mí alguna vez me han intentado contratar en empresas de casinos por mucho dinero y era mucho dinero y al final no sé, no sé. Así que sí, lo valoro y no creo que me vaya aquí, sinceramente, ¿eh? Cuando, ojo. Hola, Devinta. He estado pensando en ti. Te extraño. A Devinta es la empresa en la que yo trabajaba. No, sinceramente, no creo que vuelva a ninguna empresa, ¿eh? No me voy a ir a ninguna empresa. Hay mucha gente, hay gente que me ha contestado en Instagram, os voy a decir esto para que veáis, hay una persona que me ha contestado en Instagram con hate, que yo a veces flipo con estas cosas, con hate como diciéndome, porque he puesto una story diciendo todo esto de Twitch y tal, y entonces me ha contestado pero con hate y dice, bueno, pues por fin tendrás que buscarte un trabajo o algo así, o vas a tener que trabajar, ve preparando el currículum, no sé qué, así dejarás de vender humo o algo así, no sé, no sé cómo ha sido, ¿no? Y, bueno, me parece interesante, la verdad, porque hay gente que se cree que, joder, que está esperando ahí agazapada para que realmente pase algo y así, pues te tengas que ir mal o lo que sea, ¿no? Eres una parte importante de mi formación y ahora he podido independizarme. Tú te mereces el cielo. Gracias, hombre, muchas gracias. Pues el tema es eso, ¿no? Que está ahí esperando a ver si algo te va mal y entonces pues entro ahí a la yugular yo y te digo esto y tal, y pienso, ¿cómo te tiene que ir la vida de mal, sabes? Para estar pendiente de este tipo de cosas, además seguir a la persona, ver sus stories para ver si dice algo malo, ¿no? Y entonces, entonces entran ahí al hachazo, ¿no? Pero bueno, que no, que igualmente voy a seguir vendiendo humo porque el humo cotiza al alta. Nada, lo que voy a seguir haciendo, aunque en Twitch a lo mejor bajen los ingresos, pues buscaremos otro tipo de cosas y ya está, no pasa nada. Al final, antes de Twitch existíamos y después de Twitch pues existiremos también, ¿no? Al final hay que adaptarse y ya está, ¿no? Chris Egar dice, soy nuevo, en este momento soy señor frontend, pero la verdad, ¿señor frontend? Pero la verdad es que tu contenido me motiva a seguir aprendiendo cosas. Qué grande, Chris, muchas gracias, amigo. Muchas, muchas gracias. Amo tu humo. Gracias, hombre, muchas, muchas gracias. ¿No deberías fijarte? No, no me fijo en los haters, Moasac, no me fijo en los haters, pero bueno, a veces me escriben y os los comento. La verdad es que no me afectan este tipo de cosas, pero obviamente me hago mis preguntas, ¿no? De cómo funciona la cabeza de este tipo de gente, ¿no? Bueno, entonces eso, ¿qué dice por aquí? Aquí, seguid instrucciones al pie de la letra. Tras leer varios compañeros, ¿tiene pinta de que casi es imposible tener resultados positivos? Si os salen, repasad los datos introducidos. Quienes menos hostias se llevan son aquellos con mayor porcentaje de tier 1. Es decir, ¿sería más hostión para alguien con primes? Claro, tier 1 son las que son de pago. Evidentemente, si tienes, si la gente, tus suscriptores, tienen mucha gente que se suscribes en el prime, pues no vas a tener ningún problema. Claro, obviamente, ¿no? Tener el contrato 70-30, factores principales que hacen tener peor porcentaje. Tener el contrato de 70-30, claro, que es el que tengo yo. Tener alta cantidad de subs, no por ello directamente, sino porque suele comportar que tengas también mayor proporción de primes. Claro, que yo también tengo bastante proporción de primes. Antes de rellenar, guarda una copia de esta tabla en tu head drive. De esta forma podrás poner no sé qué, no sé cuánto. Y aquí, todos los datos pueden sacarse del dashboard. A mí lo que me gustaría es que estos datos sacas automáticamente. Sería posible crear un kit para streamers que incluya todo, servidor, su propio dominio, etc. Y así no tienen que estreamer en Twitch, Kik, etc. Tendrían libertad total de contenido y ganarían el 100% de sus suscriptores y patrocinadores. A ver, sí, pero es que eso es complicado. Porque sería posible crear un kit de streamers, claro, pero lo tendrían que desplegar. Y el problema, amigos, a ver, para que nos hagamos un poco la idea de esto, es que Twitch es caro mantener. Twitch es bastante caro de mantener. O sea, la gente se cree que, bueno, esto lo hacen. Es verdad que es caro. Es caro y especialmente es complicado para los streamers que no tienen viewers. O sea, si tienes uno, cinco viewers, diez viewers. Seguramente, para Twitch, la gente que tiene muy pocos streamers le cuesta dinero. Y le cuesta bastante dinero. Los streamers que tienen un viewer, dos viewers. ¿Por qué? Porque tienen que codificar, tienen que streamear, tienen que transcodificar, tienen que hacer un montón de cosas. Y no le comporta nada de dinero. O sea, no le da ningún ingreso eso. Yo no sé si esto a la larga, pues habrá algún problema. En esto, Chihuahua, claro, esta gente, estos streamers, al final, lo seguirán haciendo en Twitch. Entonces, es verdad que luego los grandes le puede salir bien, pero es complicado. Es que es complicado al final el ganar el 100%. Muchas gracias, Midu, por ayudarnos y darnos esperanza para afrontar esta hermosa carrera de ser programador. Este es un granito de arena de parte de todos para Timidu Wink. Gracias, Reyken. Pues eso, que al final lo tienes que poner en algún sitio, tienes que mantener el hosting, el servidor. Y es más difícil de encontrar, pues, los usuarios. ¿Dónde te van a tener? Es mucho dinero. Solo un streamers realmente, realmente grandes son los que le va a valer la pena. Se viene la creación de nuestro propio Twitch. Yo creo que haremos nuestro propio Twitch para desarrollarlo eventualmente, pero más como ejercicio, como que de verdad lo hagamos, que lo vamos a desplegar y que cualquier persona pueda hacer y tal. Lo veo bastante poco probable. Igualmente, yo pago el Prime por las recompensas que trae. Claro, claro. No porque veo algo de la plataforma. Ahora que quitarán también las recompensas, ya no tengo por qué pagarlo más. Hombre, pero a Kron, las recompensas las van a seguir dando. A ti te van a seguir dando. Por ejemplo, te van a dar el Prime Gaming y todo esto. Yo creo que las recompensas... Bueno, no sé si te refiero a las recompensas de los videojuegos y tal, que no sé si se las van a quitar. Pero van a dar... O sea, el Prime trae un montón de recompensas. Tocará abrir un solo ventiladores punto de... ¡Qué bueno! Sería muy duro que todos los streams hispanos se monten en un Twitch. Pero es que no va a pasar. Porque que se llegue a acuerdo, todo el mundo se ponga de acuerdo y tal. Y es que hay mucho, mucho, mucho trabajo. Va a ser complicado. Estos cambios irán llegando poco a poco para tratar de reducir el impacto. No será hasta el próximo 3 de junio cuando entre en vigor el ajuste en el pago de las suscripciones de Prime. O sea que, bueno, al menos hasta junio tenemos tiempo para adaptarnos. Pero sin duda un duro golpe para los creadores más pequeños y que tienen una base de suscriptores hispanos. Ya que verán como sus ingresos caen de manera considerable. La verdad es que también creo que a quien más le van a poder afectar es a los streamers latinoamericanos, tío. Esos streamers latinoamericanos van a ver que todavía más le puede afectar y le puede dar bastante duro. Porque es verdad que en España ha bajado, pero es que claro, es que estamos hablando de que en algunos casos la bajada, por ejemplo, la bajada de algunos países de Latinoamérica que es 0,75. Pasando del 1,9, estamos hablando que es menos de la mitad, menos de la mitad. Puede ser muy bestia, ¿eh? Streamers que sean grandes, que sean grandes de Twitch, pero que sean de Latinoamérica, puede ser bastante bestia. Estoy pensando, yo qué sé, estoy pensando alguno así que, no sé si Cameto es, que estoy mirando así su, no sé. Pero este tipo de streamers, el Coscu, Gonzi, pues Gonzi, claro, Sprint, Juan Garnizo, todos estos, sí, sí, sí. Claro, es que Gonzi, por ejemplo, si, Gonzi casi toda la gente es de Argentina, que ya es una cosa loca, ¿no? O sea, Argentina, vale, que ya tienen las dificultades en Argentina de pagar o seguir pagando o lo que sea. Claro, con el nuevo, con el tema nuevo este de los ingresos, si vemos por aquí, las tarifas y Argentina, ¿en cuánto se ha quedado? Era un dólar o menos, ¿no? Argentina, 0.95, casi la mitad, casi la mitad. O sea, que ahora las subs de Argentina Prime, que seguramente tendría, esto habría que hablarlo con él a ver cuántas tenía, pues la mitad. Yo también tengo bastante de LATAM, o sea, más de la mitad de mi público es latinoamericano. Parece mentira, o sea, el país principal es España, pero mi público mayoritario es latinoamericano. Entonces, también lo voy a notar un montón, es bastante bestia. Colombia here, Chile, bueno, es que hay de todo. De LATAM tenemos un montón y hay un poco de todo. Yo uso Prime, ¿con este cambio me paso a de pago o en Patreon es mejor? Bueno, a ver, mucha gente, tenemos mucha gente en Patreon que ya sabéis que está pensando en Patreon, ¿no? En qué hago con Patreon, lo mantengo, no lo mantengo. No es una cosa, y aquí sí que lo puedo enseñar, que tengo 329 euros al mes, que la verdad es que todo ayuda, porque todo suma, porque al final tienes que diversificar desde un montón de sitios. Y aquí lo malo de Patreon es que lo tengo abandonado y me sabe muy mal, pero tengo que decir que los mecenas que tengo en Patreon son más buenos que el pan, porque ni se quejan, ni me echan bronca, ni nada, y tendrían toda la razón del mundo para quejarse. Pero bueno, es que son maravillosos y sí que es verdad que muchas veces comparto con ellos información confidencial o todo esto, pero bueno, que son más buenos que el pan. Y sí que es verdad que he estado pensando en, hostia, ¿qué hago con el Patreon? ¿Me voy todo a Twitch? Me doy en OnlyFans. Me doy en OnlyFans, no, pero creo que lo que voy a hacer es voy a mantener el Patreon. Voy a mantener el Patreon y voy a intentar ser más activo en Patreon. Una cosa que tiene, por ejemplo, es que en el Patreon hay como diferentes suscripciones y hay una que da merchandising, porque está la de junior, la de senior y, o sea, la mid-senior y la de senior. Y en la de senior te dan merchandising. Te dan una taza, luego, primero creo que el sticker, la taza, la camiseta y luego una taza y todo esto. Y estoy pensando en revisar el Patreon y darle otro movimiento, ¿no? ¿Has pensado en publicar un libro en Amazon? Sí, lo he pensado y de hecho lo tengo, estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. ¿Vuelven las reuniones? Me gustaría, me gustaría, la verdad que sí. Es momento de ir a Kik. Ya he explicado antes por qué no quiero ir a Kik. Y sé que podría ser como de los primeros canales de programación y todo esto, pero es que, de nuevo, Kik, solo por dónde viene, todo el fomento de la ludopatía y todo esto, no está, no sé. Es que es como entrar en un casino y sentirte sucio, ¿sabes? Pues eso sería yo, ¿no? Lo de streamear en YouTube sí que puede ser, pero alguna vez, alguna cosa he hecho, ¿eh? ¿YouTube Premium te paga? ¿Es mejor suscribirse aquí o en YouTube? YouTube, es que no tengo miembros en YouTube porque tampoco quiero abrir el abanico en todos los sitios, ¿no? Así que, no sé. En YouTube a lo mejor sí que puede ser que streamee, pero ya veremos, ¿no? Claro, Amazon es la blancura pura comparado con Kik. Amazon no es la blancura pura, pero bueno, Twitch es de Amazon, o sea que también, si publicar el libro o lo que sea. Amazon no es la blancura pura, pero no es que, puede ser que tenga prácticas monopolísticas, como las que vamos a hablar ahora de Apple, puede ser que como empresa no sea lo mejor, pero no está fomentando directamente un vicio que le cuesta la vida a tanta gente directamente, ¿vale? Y que arruina familias y lo que sea. Entiendo y respeto totalmente que no estéis de acuerdo, que sí que os guste, que veáis que Amazon no sé no sé cuánto, pero está un poco en contra de mis principios y creo que no me veo ahí, sinceramente. Ya está, es eso, no tengo ganas de entrar y estar rodeado de casinos, tío, y fomentarlo de alguna forma y yo ser parte del problema. No me siento bien las cosas como son.